Buenos días. En esta grabación voy a comentar el primer ejercicio de la semana que se refiere a funciones lineales y funciones afines. Aquí tengo el enunciado, que lo podéis ver aquí abajo, donde pone ejercicio 1. En una frutería se venden manzanas a razón de 3 euros por kilogramo. Representa gráficamente la función que relaciona el coste de la compra de manzanas con la cantidad adquirida. Entonces, si denotamos por x a la cantidad de manzanas en kilogramos, y por y, estas son las dos variables que intervienen, x e y, el coste de esa cantidad. Entonces, podemos elaborar una tabla numérica, donde pongamos en la cabecera con dos columnas, una columna para la cantidad de manzanas y otra para lo que cuesta. Entonces, según el enunciado del problema, 3 kilos de manzanas cuestan un euro. Bueno, por lo tanto, 6 kilos de manzanas costarán el doble, 2 euros. Y 3 kilos de manzanas costarán 4 euros. Ahora, un momentito. 3 euros por kilogramo. Perdón, que esto lo he hecho mal, lo he hecho al revés. Lo he puesto al revés, justamente, ¿verdad? Un kilogramo cuesta 3 euros. 3 euros por kilogramo. 2 kilogramos costarán 6 euros. 3 kilogramos costarán 9 euros. Etcétera. ¿Vale? Etcétera. Bueno, entonces, daros cuenta que si lo representamos gráficamente, este conjunto de puntos, voy a pasar a GeoGebra, que ya lo tengo medio preparado. Ahí tenéis GeoGebra, ya lo tengo abierto. Voy a desplazar esto por aquí abajo. Un momentito. Vale. Si me hago aparecer la vista de hoja de cálculo, voy a poder poner aquí... Estos puntos. ¿Vale? Estos puntitos. En la columna A ponemos las cantidades. Uno, dos y tres. Y en la columna B, con tres puntos es suficiente, como veréis. Con dos, de hecho, ya es suficiente. Esto es tres, seis y nueve. Y nueve. Vale. Entonces, señalo toda esta zona para representar los puntos. Hago clic con el botón derecho. De hecho, hago crear una lista de puntos y fijaros que en la gráfica ya me aparecen los puntos. Bueno, entonces, vamos a dibujar la recta que pasa por estos puntos. Con el menú de gráficas del plano cartesiano, utilizamos la herramienta recta, señalamos un punto, señalamos el otro punto y veis que el punto C también está alineado con A y B. Y además pasa por el origen de coordenadas, la recta. Pongo intersección, la recta y cualquiera de los ejes veréis que pasa por el origen de coordenadas. El punto D, que nos lo ha bautizado así, de coordenadas cero, cero. Es decir, es el origen. Bueno, ahora quiero que os fijéis en lo que aparece aquí con la letra F. Esta es la ecuación de la recta. Menos tres X más Y igual a cero. Pues ya lo tenemos. Esto lo hemos hecho con GeoGebra. Pasamos otra vez a la... A la pizarrita, y por lo que hemos visto, pues claro. Y es igual a tres por X. A tres X. Esta es una función lineal. Función lineal porque pasa por el origen de coordenadas. Si no pasase por el origen de coordenadas, si no pasase por encima o por debajo, diríamos que es una función lineal afín. No es el caso. Daros cuenta de que esto también se puede entender así. Tres es el precio, el coste por unidad de producto, por kilogramo. Estos son euros por manzana. Por kilogramo. Digo tonterías. Por el número de kilogramos. Entonces, si el número de kilogramos es... Pongamos que uno, ¿verdad? Los kilos y los kilos se nos van siempre. Y queda, por factores de conversión, nos quedan los euros. Entonces, tres por uno, pues evidentemente, esto es tres euros. Vamos a poner el símbolo de euros así. Si en lugar de un kilo de manzanas, pues tenemos cinco kilos de manzanas, ¿cuánto nos costaría? Ponemos aquí el cinco. Desde luego, se cancelan las unidades de masa de manzanas y nos queda la cantidad de euros. Tenemos que multiplicar ahora tres por cinco, que son quince. Y en definitiva, si en lugar de uno o cinco ponemos x, entonces tenemos la expresión algebraica de la función y igual a tres x. Bueno, pues eso es la expresión, como digo, algebraica de la función. También se puede poner así, como ya sabéis. Las imágenes de las cantidades de manzanas son el coste, representa el coste de lo que estamos comprando. Se puede poner así también, f de x igual a tres x. Es lo mismo, es una función lineal, porque es una recta. Porque su gráfica es una recta. Bueno, espero que lo hayáis entendido y hasta la próxima.